Hola a todas, espero que estén muy bien en el día de hoy. Yo soy Yuni, por si es la primera vez que me ves y honestamente hace tanto que no subo videos que no recordaba ni cómo era que se encendía la cámara. Hace mucho, pero mucho tiempo que no grabo videos y ya les extrañaba bastante. En el día de hoy quería venir a compartirles algunas prendas de la nueva colección de denim de Zara. Así que este videito es de puro outfit. Si quieres ver qué es lo que les traigo de Zara en el día de hoy, quédate mirando este tutorial porque te aseguro que te va a encantar. Todo lo que les voy a compartir en este video es de ropa de mezclilla y parte de esta ropa que les traigo en el día de hoy es sobre la colección de patchwork que trajo Zara que es demasiado hermosa. Voy a comenzar por mostrarles el pantalón y este pantalón, bueno, esta caja ya está abierta porque les estaba grabando un videito también en TikTok. Bueno, esto no vino de Zara, pero prácticamente como si hubiera llegado también en un box de Zara. Esto, miren qué cosita tan bonita, miren esto. Este gatito lo adoptamos hace un par, como un mes y medio. Y saluda a las niñas, saluda a las niñas, saluda. Miren qué belleza de pantalón. Es bien ancho en la parte de abajo. Cuando tú te lo pones parece que tienes como estilo una salla porque es bastante ancho. Pero lo que más me gusta es que parece que quitaron el bolsillo de aquí y lo bajaron aquí. Entonces tienes como esta marca aquí, pero aquí también es como en dos tonos. Miren qué hermoso. Es extremadamente largo y ancho, pero también es alto de la cintura. Entonces si tú tienes como un poquito de barriguita, así como yo, que yo tengo un poquito de pancita, esto te va a cubrir porque cuando tú te pones los pantalones que son a la cadera, pues la barriguita se te sale y no queremos eso. Entonces me encantó que esta colección viene alto de aquí de cintura, te agarra todo y mantiene todo en su lugar, que es súper importante. También les quiero compartir la chaqueta que ellos sacaron a juego con el pantalón. Miren qué belleza de chaqueta. Pero lo que más me gustó de la chaqueta es que la chaqueta te da como la impresión que era un pantalón y lo subieron y lo hicieron. Porque si ustedes se fijan aquí, este detalle que tiene aquí es como si fueran los bolsillos del pantalón. Miren, y están abiertos, pueden meter las manos. No es como camuflajeado, son bolsillos. Y luego tiene pues aquí, parece como si fuera la cintura del pantalón que entra a los otros bolsillos de aquí. Es una belleza esta chaqueta. Este lo voy a estar abriendo aquí con ustedes porque este todavía no lo he abierto. Este me estuve llegando hace alrededor de dos días. Yo me lo quiero probar todo, así que esto va a ser más como un try on. Clothes from Zara. Y para alguna gente que a veces me sigue y me dicen, pero tú todo lo que hablas es en español y yo hablo inglés y no te entiendo porque son gente que me siguen de aquí de Canadá. Bueno, aquí está el pantalón. Este es otro jogger de Zara que me encanta. No me lo he probado, no sé cómo me queda, pero miren esto. Miren esto, qué belleza, chicas. Este pantalón yo lo vi online y lo tuve que pedir. O sea, me fascinó el estilo del pantalón. Y como pueden ver, yo busco que los pantalones también sean bien altos de tiro por lo mismo para que me disimule un poquito con la pancita. Y pues bueno, miren qué hermoso, qué alto el tiro. Los bolsillos al lado están extremadamente hermosos. Y con este pantalón estuve pidiendo también una chaqueta que se las tengo que mostrar. Pero aparte también quiero que vean el detalle aquí del pantalón. Tiene tantos detalles, tan bonitos y el color es hermoso. Aquí me llegó la jacket que también la voy a estar abriendo aquí con ustedes. Entonces, ay Dios mío, miren esto, qué belleza. Miren, chicas, miren qué belleza de jacket. Me encanta, ¿saben qué es lo que más me gusta de esta jacket? Que no viene con el cuello. No tiene cuello y eso te permite a que si tú usas una blusa, una camisa de cuello, tú la puedas poner por fuera de la chaqueta y se va a ver hermosa. Miren qué lindo el estilo de esta chaqueta. También compré esta otra jacket que el diseño es hermoso. Miren. Y esto viene como quedando suelto así a la parte de adelante. Esta jacket la estuve comprando para combinarla con esta falda de Zara que es de la colección pasada. No sé si la tengan todavía esta falda, pero es abierta delante y la parte de abajo es extremadamente larga. La parte de abajo es así. ¿Ven? Entonces tiene como este color aquí también en la parte de abajo y es abierta completamente hasta la mitad. También estuve comprando esta otra falda que es bastante cortita, pero es demasiado hermosa. Miren qué diseño más lindo tiene esta falda. Miren el detalle de la parte de abajo. Es como si lo hubieran mirado y aquí se pone el cinturón. Miren. Esta es la parte de abajo de la salla. Miren aquí las trabillas como para poner el cinturón, pero queda a la parte de abajo. Es como si lo hubieran puesto doble. Es demasiado hermosa esta falda. Yo también estuve comprando esta otra jacket que me encantó. La veo súper bonita. La estuve usando bastante, bastante este mes porque ha estado un poco fresco. Y no quería dejar de compartírselas porque además de ser una jacket bastante sencilla, es de esas jackets clásicas de mezclilla que no van a pasar nunca de moda y siempre la vas a poder combinar con vestidos, con chores, con faldas. Es sencilla, pero es demasiado hermosa. También estuve comprando esta jacket con el pantalón que ni atrás ni adelante encuentro el pantalón. Ustedes pensarán que es mentira, pero no lo encuentro. Tengo mi closet hecho un desastre. Que yo he buscado y he buscado el pantalón y no lo encuentro. Y ya me di por vencida. Tengo que dedicarle tiempo a mi closet y ver dónde tengo el pantalón. Pero miren qué belleza de chaqueta. El pantalón tiene el mismo estilo, el mismo color. Y luego tiene como estas costuras así también súper bellos. Les voy a dejar la foto. Y bueno, cuando encuentre el pantalón les vengo y les comparto el outfit completo porque 100% lo compré. De hecho lo compré dos veces. El primero no me sirvió. Lo regresé y lo volví a ordenar. Y entro a mi cuenta de Sara y está comprado, delivery, todo. Y no encuentro el pantalón. Pero bueno, miren qué hermosa es la chaqueta. Y estas chaquetas cortitas así que solamente te quedan hasta aquí. Están de tendencia también que se ven súper bellas. Están muy trending. Así que si ustedes la llegan a ver, chicas, esto es de la colección pasada. Si la llegan a ver, no la dejen pasar porque es demasiado hermosa esta chaqueta. Y pues bueno, mis bellas, esto ha sido todo por el día de hoy. Me encantaría saber cuál de estas prendas fue la que más te gustó. Déjame un mensajito para saber si te quedaste hasta el final del video. Y les mando un fuerte abrazo y un gran beso. Las quiero mucho a todas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Mua!